Y vuelve la burra al trigo. Todo arrancó con un fraude, haya sido como haya sido. Siguió con la censura y persecución de periodistas objetivos y todo aquel que cuestionara el fraude electoral. Luego vino el cierre de medios por parte del gobierno espurio en contubernio con empresarios corruptos y grupos de ultraderecha, seguido del lanzamiento de una campaña supuestamente contra el narco, obviamente para legitimar su fraude, atemorizar y distraer a la población. Campaña que trajo como consecuencia familias acribilladas en carreteras de toda la república. Estudiantes asesinados por el ejército dentro del campus universitario. Docenas de menores de edad baleados en fiestas por desconocidos y además acusados de ser criminales. Migrantes sudamericanos asesinados. Cero casos resueltos. Cero detenidos. Una economía decreciente. Inflación galopante. Cero ayuda a damnificados por desastres naturales. Fraudes en empresas del Estado. Incumplimiento de promesas de campaña, especialmente la del empleo. Enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de la actual administración, bajo la excusa del Bicentenario. Favoritismo al aparato mediático que apoyó su fraude al otorgarle por tres pesos concesiones de banda y uso del espectro. Y no olvidemos el robo de las Black Berries al equipo de colaboradores del presidente de Estados Unidos durante una visita de Calderón a aquel país. Y todavía tiene el descaro el enano de reafirmar que López Obrador es un peligro para México. Recordemos que no hay más ciego que el que no quiere ver y no hay enano más miserable que aquel que no quiera aceptar su estado fallido. Esto ya pasó de un comentario a una enfermedad mental por parte del alcohólico que habita el búnker de los pinos.